¡Aquí va! ¡Ale! ¡Ale! ¡Buenos artistas! ¡Ale! 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 Silencio, silencio, silencio Entre lágrimas de piel Silencio, silencio Entre lágrimas de piel Silencio, silencio Entre lágrimas de piel Silencio, silencio Lama de piel Onde lama de piel Baila lumina Baila lumina Daila lumina Baila lumina Libre Baila lumina Silencio, silencio Silencio, silencio ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Silencio!